Hola gente linda, ¿cómo andas? Mi nombre es Luis Vicente, más conocido como El Mancito, los estudiadores de manejo. Les traigo un nuevo video para todos ustedes, nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante. Bueno, como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a empezar a ver el tema de reversa. Para aprender a parquear, primero debemos de aprender a reversar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver reversa. Bueno, les voy a enseñar unos trucos sobre reversa, todo eso solo les va a perfeccionar el parqueo a algunos. Y pues para los que no sepan absolutamente nada de parquear, bueno, van a ser los primeros pasos a seguir para aprender a parquear con éxito. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba voy a estar dejando la lista de reproducción con todos los videos que yo he hecho. Por si les gusta mi contenido, entonces se suscriban. Ahora sí, comencemos. Dar reversa es algo muy importante, ya que nos enseña a dar maniobras a salir de algunas situaciones, digamos, necesitamos devolvernos o algo así. Entonces debemos de aprender a dar ciertas maniobras en reversa. Lo primero que hemos de saber es que si vamos a dar una reversa, debemos de estar lo más orillados posible al andén de nuestra calle. Podemos utilizar la línea blanca que limita las calles. Esto es la línea blanca, que es como el margen de las calles, para poder tener como una buena distancia con respecto al andén. Y pues no estar muy salidos. ¿Listo? Andar lo más cerca a la línea blanca posible. Algo así me refiero que el carro esté lo más orillado para que los otros carros tengan un espacio por donde pasar. Y lo segundo, para no estorbar a los demás conductores y para poder dar nuestra reversa de una manera tranquila, es poner las luces de parqueo. ¿Cómo poner unas luces de parqueo? Las luces de parqueo o estacionarias que dan son este triangulito color rojo. ¿Listo este triangulito? Si ustedes lo colocamos, entonces en el tablero se van a poner estas luces que están intermitentes. Entonces es como una forma de comunicarnos con los demás conductores de que pasen por un lado. ¿Listo? Así vamos a evitar mucho que nos piten. No vamos a evitar que el 90% de las personas nos piten mientras estamos haciendo nuestra maniobra. Y siempre y cuando estemos orillados. Reversa, como lo había dicho en videos anteriores, es aquí en la barra de cambios. Entonces colocamos embrague al fondo, nunca olvidar colocar el embrague al fondo para poner el cambio. Entonces reversa sería derecha y bajamos. En algunos carros la reversa queda subiéndole acá como una palanquita así. Subimos y la dejamos al lado de la primera. Algunos carros tienen la reversa aquí abajo, derecha abajo, otros izquierda arriba. Bueno, otro consejo, obviamente, ¿no? Para reversa tenemos que mirar nuestros espejos. Entonces tenemos que mirar el central retrovisor para mirar que no venga nadie justo detrás de nosotros. Recuerden que cuando vamos reversa generalmente estamos en contravía. Entonces si viene un carro, él tendría la vía, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. Este espejo es importantísimo para poder saber si viene carro, si viene alguna persona detrás de nosotros, un coche de un bebé o algo así. Y los laterales, pues, para mirar como punto de referencia a nuestros lados, ¿no? Entonces aquí miramos a nuestro lado y aquí pues también nos sirve en nuestro espejo, ¿no? ¿Cómo acomodarlos? Yo en un video que les voy a dejar aquí abajo, ya les dije cómo acomodar los espejos. Y como se pueden dar cuenta, ahí se ve perfectamente como el carro va con respecto a la línea blanca. El carro tiene tres espejos como se pudieron dar cuenta y como pueden revisar en sus carros. Pero entonces vamos a utilizar solamente dos de ellos. Es más fácil mirar solo dos espejos que estar atento a los tres, ¿cierto? Primero de todo vamos a mirar el central. Es lógico que toca mirarlo para mirar quién viene detrás de nosotros. Y hay que coger un espejo de punto de referencia. Vamos a tomar un espejo de punto de referencia. ¿Cuál sería ese espejo? En este caso sería el espejo que está junto al andén. ¿Listo? Al andén o a la acera de los peatones, como ustedes le quieran decir. El espejo que está ahí. O si ustedes van a, no sé, hay una pared o algo así. Entonces el espejo que esté contra la pared, contra el obstáculo que no queremos tocar. Ese va a ser el espejo punto de referencia y el otro espejo pues va a ser para mirar hacia atrás. De esta manera este sería nuestro espejo punto de referencia. Es al que más vamos a estar atentos cuando vemos una reversa. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde no queremos que el carro toque ni la pared, si fuera una pared, ni pues en este caso que el carro se vaya a raspar contra el andén. Y pues el central lo miramos solamente para ver si viene alguien o no. Entonces este espejo está mirando para atrás para ver si hay alguien detrás de nosotros o no. O sea, para andar de frente. Toca acomodarlo para reversa. Entonces la idea va a ser bajar el espejo de tal manera que se vea el piso, que nuestro obstáculo en este caso sería el andén, se vea bien con respecto al carro. Yo sé que queda más abajo. Por lo tanto, cuando volvamos a salir hacia el frente tenemos que volverlo a subir. Bueno, este se baja manualmente, pero pues ustedes saben que hay unos carros, la mayoría tienen aquí una cosita para bajarlo o subir. ¿Listo? Entonces, como lo tengan acomodado simplemente es bajar o no le van a cambiar ni hacia un lado ni hacia el otro, solamente hacia abajo. Otra manera para dar reversa o echar hacia atrás sería, bueno, tomamos el espejo punto de referencia que ya se los mostré y nos hacemos, apoyamos nuestra mano en el asiento del copiloto y tomamos la otra mano en la mitad del volante y mientras tanto vamos mirando hacia atrás. De esta manera quedamos viendo así. Con nuestra mirada quedaríamos viendo así y pues el espejo punto de referencia donde queremos no raspar nuestro carro sería ahí. Entonces estaremos viendo este espejo y hacia atrás mientras tanto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo arrancar en reversa? Que muchos me han pedido este video. Arrancar en reversa es muy sencillo. No necesitamos acelerar. Simplemente, bueno, aquí como se pueden dar cuenta, prendí el carro con el embrague al fondo. ¿Cierto? Simplemente, bueno, obviamente necesitamos quitar nuestro freno de mano. Eso es lógico. ¿Cierto? Necesitamos quitar el freno de mano. No hay necesidad de acelerar. No hay necesidad. Simplemente con soltar el solo embrague el carro nos arranca. Ya se darán cuenta. Le dejo arrancar, le dejo punto de contacto y después él ya termina de moverse. ¿Lo ven? Y para frenar, clocho al fondo y freno. ¿Lo vieron? De nuevo, suelto el freno, voy soltando suavemente embrague. Ahí me arranca, entonces lo pauso por ahí unos tres segundos mientras él coge fuerza. Y ahí ya termino. Y para frenar, clocho al fondo y nos detenemos. Ahora, ¿cómo mover la dirección? ¿Cómo hacer que el carro se vaya hacia donde nosotros queramos en reversa? El volante, si nosotros queremos las ruedas rectas, debemos de dejar el logo del carro así recto como está. En este momento tenemos las ruedas del carro rectas. Resulta que un carro da una vuelta y media hacia la derecha. Ahí ya no va más el volante. Y, de nuevo, si le devolvemos una vuelta y media, pues queda recto. Y si lo queremos hacia la izquierda, toda, entonces diría una y media. ¿Ok? Todos los carros, lo pueden comprobar en sus casas, dan una vuelta y un giro y medio de volante hacia la izquierda y un giro y medio de volante hacia la derecha. Si ustedes quieren que el carro se les vaya ligeramente hacia la derecha, entonces tienen que mover su volante tanto así. Sí, señores, es hacia el mismo lado. Si queremos el carro hacia la derecha, entonces movemos nuestro volante también hacia la derecha. Pero un poquito no más. Y si queremos el carro hacia la izquierda, entonces movemos el volante un poco hacia la izquierda. Ahora, si queremos entrar a un parqueadero o algo así, o de pronto ya dar un giro un poco más pronunciado, más bien, entonces le damos un giro hacia la derecha, si queremos meter el carro hacia la derecha. Y aquí ya estaré de nuevo, está recto. Y entonces un giro hacia la izquierda, si queremos girar ya de una manera ya más pronunciada hacia la izquierda. Si queremos ingresar a un parqueadero ya que no tengamos mucho espacio o meternos o para estacionar, entonces le tenemos que dar todo el giro hacia la derecha. De nuevo está recto y todo el giro hacia la izquierda, pues si queremos meter el carro hacia la izquierda. Dependiendo de lo que vayamos necesitando, pues así mismo le damos el suficiente giro. Ah, bueno y que pay, yo digamos tengo el volante así y yo no sé cuántas vueltas tiene mi volante y de pronto arranco mal. Ah, pues muy sencillo. Ustedes simplemente lo llevan todo hasta algún lado hasta que no les dé más el tope, ahí ya no me da más y lo enderezan una y media. Listo, lo enderezan una vuelta y media y ahí ya seleccionan que tengan las ruedas derechas y después pues ustedes van juzgando hacia donde quieren mandar el carro. Bueno, en resumen, debemos de mirar al menos dos espejos para la reversa. Segundo, tenemos que el carro arranca con solo soltarle el embrague, a no ser que sean dos situaciones. La primera, que estén huyendo de la policía, entonces ahí sí tienen que hundir el acelerador. O la otra, que vayan a subir la rampa de una casa. Si quieren subir la rampa de una casa o la rampa de un andeno o algo así para meterse a sus casas y estén pendiente, ahí sí toca acelerar un poco mientras subimos la rampa. Ya después pues ya frenamos y pues ya nos vamos suavecito con el solo clutch. Listo, pero arrancar es solamente cuestión de soltar el clutch. Y lo otro, el volante se mueve hacia el mismo lado que queramos el carro. No es al lado contrario ni nada de eso como alguna gente piensa. Si les gustó este video, regálenme un like. Y si no les gustó, pues también regálenme un like. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten, compartan este video y los videos que les gusten. Los quiero. Bye.